Música 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 Poeta Tu verano El silencio De mi voz diciendo Te amo Mi princesa Mi madera Mi ternura Mi amor Te desespera Solo un niño Enamorado Que dice De tu sueño En mi plantado Con sentida Y tu cita Prisionera De este amor Que no se vive Que no se vive A la vez Diz No se vive A la vez Que no se vive No se vive ¡Gracias!